Bueno, esta es la última reunión del Consejo de Ministros en el año y nos parece que es una ocasión propicia para expresar un abrazo agradecido a nuestro pueblo. Está concluyendo el 2020 un año totalmente desafiante, pero en el cual juntos vencimos. Llegará el 2021, lo vamos a esperar con deseos, con ganas y sobre todo con mucha confianza, porque también juntos vamos a vencer en el 2021. A la familia cubana, nuestra gratitud y nuestro abrazo por haber sido la inspiradora de cada día, por haber sido consecuente y además haber sostenido la resistencia con creatividad y por haber comprendido, participado y sobre todo aportado. Cuba se ha comportado como una gran familia y entonces como familia debemos celebrar la victoria. Gracias a nuestra patria amada y a nuestro pueblo, viva Cuba viva, feliz año nuevo y felicidades en el 62 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana.